Sabe mucho atento a los mascoteros, él es un aguerrido participante cuyos trabajos siempre han involucrado mucha integridad y disciplina. Te invito a conocerte. Hola, soy Carlos Rubio, tengo 65 años y vengo de Trujillo. Bueno, actualmente estoy dedicado a lo que es la música en Trujillo, pero también he estado trabajando en la Municipalidad de Provenir y la Municipalidad de Trujillo. Bueno, en la Municipalidad de Provenir he sido subgerente, Fernando, y en la Municipalidad de Trujillo he sido jefe de la Brigada Camila. Yo portanezco a la 82ª promoción de la Escuela Militar de Sorrío, denominada Teniente de Infantería Luis García Ruiz. En la Escuela Militar tuve la suerte de formar el coro, integré el coro de la escuela, que lo dirigí al padre Forno, y también integré el orquestín de la escuela. Y después, ya de oficial, tuve la suerte de integrar la Peña de Oficiales de Perú. Yo he cantado con la Peña de Oficiales, he sido la primera voz. Bueno, yo vivo con mi madre, que ella quedó viuda hace muchos años, ella ha sido padre y madre para mí, mi madre Victoria, que es la luz de mi hogar. Sí, y además siempre en estos programas la familia termina siendo muy importante, ¿no? Acompañan el sueño de cada uno de ustedes. Y mire, alguien que se quiso hacer presente, su mamita, que le dejo un saludo acá, vamos a escucharla. Hola hijo, te deseo lo mejor, y vas a hacer lo mejor, porque es un buen hijo. Te deseo lo mejor, y te un abrazo, un beso, y te vaya muy bien. Te quiero mucho. ¿Qué le quieres decir a tu mami antes de tu audición? Bueno, agradecerle por haberme dado la vida. Ella ha sido padre y madre para mí. Gracias a ti. Por todo, madre. Muy bien, acá las emociones afloran. Así es. No hay que reprimirlas, es bonito tener una emoción, porque es parte de un sentimiento auténtico. Así es. Y que es el amor por la madre. Para mí un orgullo y una bendición tenerla viva, ¿no? Tenerla a mi lado. Mira, realmente para mí es un honor, una satisfacción personal, estar en este programa. Un programa que se difunde a nivel nacional e internacional, y que da la oportunidad a aquellas personas que de pronto no hemos tenido esa ocasión de poder brindarnos y mostrar nuestro talento al pueblo. Yo quiero lograr el reconocimiento del público peruano, y que sepan que en Trujillo hay un Carlos Rubio que de pronto dejó la carrera militar por la música. ¡Aplausos! ¿Dónde se duermen? Tus ojos recontra chiquititos Está bonito, está bonito Cariño bonito ¿Por dónde andarás? Siento que vienen Tus pies recontra chiquititos Cariño bonito Cariño bonito Pero cuando Volverás Duele tu ausencia Cuando estoy solito Cariño bonito Ven Que te quiero más Y si tú sabes Y si tú sabes Que te necesito Pasa un ratito Por mi soledad Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito Tendrás que llorar Yo sé que al verme cantando solito Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito Tendrás que llorar Cariño Regresa a mi lado Yo sé que me quieres Tu amor no se muere No me has olvidado Yo te extrañaré Yo te extrañaré Te recordaré Yo te buscaré Yo te encontraré Tú me encontrarás Te perdonaré Siempre te querré Siempre te diré Siempre te diré Siempre me dirás Cariño 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 bonito ¿Dónde se duerme Esos ojos recontra chinitos? Cariño bonito ¿Por dónde andará? ¡Perú! ¡Bravo! 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 Muy bonito Muy bonito ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito momento nos has dado! ¿Cómo te llamas? Carlos Rubio Carlos Rubio Bienvenido Bienvenido a La Voz Puerta Grande Muy bonito Lo hemos disfrutado He disfrutado mucho Tu interpretación He visto las sillas Que se iban volteando Yo me quedé disfrutando Realmente muy bonito ¿Cuántos años tienes? 65 años 65 Así es ¿Cantando siempre criollo O has cantado otros estilos? Otros estilos también he interpretado así Es cierto Otros estilos también Bienvenido Buenísimo Me ha encantado Muchas gracias Carlos me dijo ¿no? Carlos Rubio Carlos Tiene una voz Sumamente potente Me gusta mucho La potencia en tu voz Tu interpretación también ¿Cuál fue la razón Que te hizo venir Hoy aquí a La Voz? Bueno En primer lugar Yo quiero Agradecer a Dios Por permitirme estar en este escenario Espectacular Y tener el honor De estar Frente A tremendos artistas Que siempre los he visto Y hoy Tengo la oportunidad De verlos personalmente Gracias Hoy Quiero también Agradecer A las personas Que me acompañan Y vienen desde Trujillo 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 Ahora Besos para mi amado Trujillo Bello A mis padrinos artísticos Que están Yéndome Al ingeniero Sixto Guarniz A su esposa Doña Lidia Mindela Y a mi sobrino Felipe Rojas Y a mi hijita Que está allá arriba En el escenario Que viene desde Trujillo Y me ha venido a acompañar Carla Sofío Gracias hijita Por haberme dado Esa fuerza Para estar acá En este escenario El día de hoy Maestro Y cuéntame una cosa Usted siempre se ha dedicado A cantar Es su primera vez Se dedica a esto Cuéntame un poquito Bueno Yo creo que le doy El canto De mi señor padre Que el padre descanse Amén Y He tenido el honor De vestir El sagrado uniforme De la patria Soy un oficial Del ejército Retiro Ay, ay, ay He integrado La peña de oficial Del ejército Una gran labor Y hoy Con esa emoción Sentida De poder disfrutar Este hermoso tema Del señor Augusto Por los campos Sí, verdaderamente Canto De que tenía Uso razón Y bueno A lo largo de estos años He venido desempeñando La actividad artística Pero Esta es una vitrina Que nos permite A los artistas Mostrarnos No solamente Al Perú entero Sino también Al mundo Porque este es un programa Que se ve a nivel Internacional Ustedes lo han hecho Internacional Ay, tan bello Caballero De hecho De hecho Es increíble Tiene una voz Muy potente Maravillosa Aprovecho Mandarle un saludo Muy especial A toda la gente Que forma parte Del ejército peruano Un beso grande Y muchas bendiciones Yo siempre digo Que una voz Con historia Una voz Que viene A un escenario Como este Muchas veces No lo hace Propiamente Para la competencia Sino porque Tiene algo que contar Y algo que decir De casualidad Usted le dedica A alguna persona En especial Esta presentación Porque lo he sentido Muy sentido Además Es una canción Que habla Sobre Sobre el amor El amor De que de repente No está Está en una distancia Cuéntame un poquito Sobre eso Bueno, sí Mi hermana Que en paz descanse Le gustaba mucho La música criolla Y le gustaban Los temas De la maestra De Bayón Cantaba muy bonito Entonces Este tema Se lo he dedicado A mi hermana Que está en el cielo Un aplauso Para ella Rosanita En el cielo Rosanita Bella Su energía Está contigo Y te ha hecho Voltear las cuatro sillas Además está Decirte que te ofrezco Mi equipo Pero tienes Tres caminos maravillosos Más que te van a albergar Muchísimo Bienvenido Mi querido Carlos Maestra Este tema Lo hizo Augusto Apolo Campos Para su hija Selena La hija de Cecilia Abracamonte Y te estoy hablando De hace muchísimos años Más de 40 45 Años Hay una cosita Que te quiero decir Con el mayor De los respetos Porque yo también Lo aprendí A mi también Me lo sugirieron Cuando uno canta Un tema Hay que tratarlo Con mucho respeto Lo has hecho Pero hay una cosita Que te quiero Pedir Que no la vuelvas a hacer Con respecto A un Concurso Puedes ir Por primera vez A un programa De televisión Puedes ir Por primera vez A un festival De repente Puedes ir Por primera vez A otro país Y tienes que cantar Este tema Porque este tema Te sale muy bien A pesar de que Esta noche Has tenido Tus desafinaciones Y tus cosas Normales De cada persona Que se pone nerviosa Cuando Cantes este tema De primera instancia No digas Tus ojitos Recontras Chiquititos Y tus pisitos Recontras Esto lo puedes hacer ¿Sabes en qué momento? A la mitad de tu show Porque la gente Ya te vio Ya sabe que eres alegre Que eres campechano ¿No? Pero a un comienzo Yo pues Moví la cabeza Porque decían No, no, no Que no lo haga Pero lo volviste a repetir Yo por ejemplo Tengo costumbre De hacer este tema Con mi hijo Carlos Cuando estamos En algún show Pero siempre es a la mitad Entonces yo lo molesto Porque ya la gente Sabe Qué es lo que voy a hacer Sabe que soy bromista Que soy jocosa Que soy fastidiona Pero llévate de este consejo Cuando sea tu primera vez Y tu primer tema No lo vuelvas a hacer Muchas gracias ¿Ok? Lo tendré presente He volteado por ti Gracias Muchas gracias He volteado por ti Me gustaría Me gustaría que estuvieras En este equipo Carlitos Muchas gracias Realmente Como Lo mencioné Hace unos instantes Es un honor Tener A tan distinguido jurado Artista de talla Nacional e internacional Y En esta oportunidad Yo quiero Elegir A la maestra Eva Ahí Muy bien Venga para acá Ven mi amor Todo un placer Yo Yo sospecho Yo sospecho Que cuando tú quieras Hacer un bolero Nos vas a matar A todos Así que te aconsejo Si tienes otros géneros Vamos a hacerlo Con mucho amor Con mucho amor Para que tengas Mucha suerte Está en trance Está en trance Está en trance Carlos Qué lindo ha cantado Lindísimo Y además Tenías que escoger a Eva Felicidades Felicidades Un placer caballero Un placer Bienvenido Bienvenido Muchas gracias Nos vamos a Trujillo Nos vamos a Trujillo Con mucha Con la maestra Eva Qué alegría Me acaba de decirte Eva Cómo será el día Que cantes un bolero Y así hasta atrás Así es Es precioso No, gracias a ustedes Porque no Yo estoy de la boca Ay, dale vuelta Se varán